Bueno, saludos, bienvenidos a este nuevo espacio en contexto por Venezuela News. No vamos a dejar de hacer el material que habitualmente presentamos por redes sociales, los reel de minuto, minuto y medio, sino que estamos en proceso de crecimiento y de expansión dentro de la agencia, probando nuevos formatos, también asumiendo nuevos desafíos. Y en esta oportunidad, en contexto, todos los jueves a las 5 de la tarde será posteado este material en YouTube. Lo vamos a dedicar para realizar conversaciones con analistas, con expertos en distintas materias de los temas que van surgiendo en el acontecer internacional. Y bueno, incluso también no está descartado que toquemos temas nacionales, porque muchos de esto y Venezuela tiene repercusión e influencia fuera de nuestras fronteras. Estamos desde Caracas, Venezuela, la agencia Venezuela News. Este servidor, Carlos Arellán Solórzano, complacido de estar acompañándoles en este espacio. Reitero, todos los jueves a las 5 de la tarde. Y vamos a empezar este nuevo formato. Vamos a hablar sobre este tema o diferencia que se está presentando entre el gobierno de Texas y el de Washington, el gobierno federal de Joe Biden, con respecto a las formas, los métodos o las políticas adecuadas o no, con la cual ellos deban asumir o resolver el problema de la migración. El gobierno de Texas, para impedir o frenar este proceso que ellos han llamado de invasión, colocó un alambre de púas en el río, en la frontera. Esto para impedir el acceso de los migrantes. El gobierno de Joe Biden se ha opuesto a esta iniciativa. Hubo una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde exige al gobierno de Abbott, el republicano que gobierna en el estado de Texas, a retirar estos alambres de púas. Pero el gobernador ha dicho que no va a obedecer esta decisión, lo cual está configurando un escenario de enfrentamiento interno. Algunos hablan y creen que se exageran en el análisis de que sea el preámbulo, la creación de condiciones para un enfrentamiento interno tipo guerra civil. Otros, en cambio, aseguran que todavía estamos muy lejos de ese cuadro, de un conflicto interno que pueda disolver a los Estados Unidos. Sin embargo, apuntan a que hay que analizar u observar este fenómeno en el contexto de las disputas o diferencias internas entre los partidos republicano y demócrata y también tomar en cuenta que esto sucede, esta exacerbación del conflicto o de las diferencias internas, está sucediendo en el 2024, año electoral. En noviembre de este año hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero bueno, no me extiendo más, yo no soy el que va a dar el análisis, no soy quien va a dar esas perspectivas sobre si este es el escenario o no en que se está realizando, se está desarrollando este problema, sino con una invitada especial, Cynthia Rouge. Ella es analista político y desde Washington, bueno, me está diciendo que a media hora de Washington, D.C., ella nos va a dar su perspectiva. Pero primero quiero saludarla, quiero darle la bienvenida y comentar y conversarnos un poco de ti. Cynthia, te dedicas al análisis político. Me dices que estuviste en una oportunidad en Venezuela hace ya mucho tiempo, así que bueno, te doy la bienvenida a este espacio en contexto. Gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, para nosotros un gusto. Y bueno, comenzar de inmediato, Cynthia, sobre, porque hay mucha inquietud. Uno lee en medios de comunicación lo que estaba comentando al comienzo, de que este enfrentamiento es algo crucial, decisivo, que pareciera que es el ingrediente que faltaba para que pareciera que los Estados Unidos empiecen un proceso de sisma interno, de división, y se vienen a la mente o algunos análisis a utilizar algunos conceptos bastante fuertes, bastante gruesos, como la creación de condiciones para un conflicto interno o guerra civil. Entonces, por ahí comienzo esta conversación. ¿Es tan grave este problema de diferencias entre el gobierno de Texas y el gobierno federal? ¿O hay mucha exageración y análisis que se quedan bastante cortos? Mira, si me permites, me gustaría ubicar este problema en un contexto un poco más amplio. Seguro, seguro. Porque creo que es la única forma de entenderlo. Si no, el tema se reduce a una de facciones, peleas entre una facción y otra facción, o un estado contra otro estado, o un estado contra el gobierno federal. Y todo el tema de la inmigración y la situación misma de Estados Unidos, que está en crisis realmente, se tiene que ubicar a mi modo de ver la situación en el contexto de la crisis sistémica del sistema financiero global, que tiene muchísimo que ver con no solamente la situación acá en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, hay un tremendo problema de inmigración y mucha, mucha histeria de parte de gobiernos, porque vienen inmigrantes de África, de Medio Oriente, etc. Estados Unidos está en crisis económica, inclusive hay escasez de mano de obra. Y el problema no es la inmigración. Hay colapso de instituciones del gobierno, de municipios, de estados, y pobreza, falta de servicios necesarios para la población, servicios de salud. Entonces, hay muchos grupos políticos, estatales, gubernamentales, que toman el problema de la inmigración como algo fundamental para explicar una crisis dentro del país, que realmente nada tiene que ver, o es un síntoma de una crisis mucho mayor. Y hay mucha manipulación, hay mucha maniobra entre diferentes grupos, y es peligrosa realmente. O sea, esto de Texas, donde hay diputados que están hablando de, bueno, los derechos de los estados son más importantes que los derechos de la misma constitución, elaborados por la constitución, que la Corte Suprema no puede dictar políticas para los estados, y eso crea un conflicto que francamente es innecesario, porque el problema se ubica en otras partes, ¿no? Y, claro, podríamos preguntar, bueno, ¿por qué hay ese flujo de migrantes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, de México? ¿Por qué están abandonando a sus países, a sus culturas, sus familias, y toman esos viajes muy peligrosos a veces para llegar a México, a Estados Unidos, a la frontera? Y ahí, pues, otro tema importantísimo, porque uno, ¿por qué quiere tomar ese riesgo, arriesgar su vida para salir de Guatemala, o Colombia pasar por el tapón de Darién, peligrosísimo, para hacer un viaje tan, tan peligroso? ¿Cuáles son las condiciones en Centroamérica, Sudamérica, en que vive la gente y les causa salir de sus países? Eso es otro tema. Entonces, yo creo que es importante, pues, sacar la conversación un poco de este tema de peleas faccionales, y repito, la discusión que ocurre en Texas es peligrosa. Inclusive hay gente que está hablando de secesión, de que Texas debe ser un país independiente. Y argumentos que vimos en el siglo XIX, antes de la guerra civil acá, que dicen que, bueno, los derechos de los estados son primordiales, son más importantes que cualquier cosa que haga el gobierno federal. Eso más o menos para empezar. Cintia, estás mencionando justamente que es peligroso este fenómeno de secesionismo, o separatismo planteado por algunos sectores a lo interno de Texas. ¿Hay un movimiento importante dentro de este estado que pudiese apuntalar, tal vez no ahora, ni en el corto plazo, pero mediano o largo plazo, esa posibilidad? Bueno, sí, hay grupos que están hablando de eso. Que es una locura, obviamente. Pero que están utilizando una crisis mayor, inclusive, como dije, la crisis económica, que es muy, muy grave acá. Y creo que me preguntaste antes, ¿no? Si los norteamericanos están, si se quejan que, bueno, vienen los inmigrantes y van a tomar nuestros empleos o reemplazar a los norteamericanos. Lo cual es falso, como dije antes, hay una escasez de mano de obra acá. Y los hispanos que vengan, o otros inmigrantes que muchas veces trabajan en empleos que otra gente no quiere tomar, ¿no? O sea, no quieren trabajar en McDonald's o donde sea. Entonces, si estuviéramos en una economía próspera, creciente, que ofrece unidades a todos, pues habría mayor escasez de mano. Necesitaríamos a muchos más inmigrantes para muchos, muchos sectores de la economía. Me estás mencionando de que si bien hay escasez de mano de obra y hay muchos migrantes entrando de manera regular e irregular, ¿por qué entonces existe este fenómeno de rechazar a la migración si bien haría falta para desarrollar las condiciones económicas de Estados Unidos? ¿Quiénes exacerban este sentimiento anti-migrante? ¿Qué capitalizan con ello? Bueno, hay muchos grupos, inclusive los mismos muchos diputados, Texas, Oklahoma, Arizona, muchos otros, pero francamente no tienen la más mínima idea de las causas de esta crisis. Y es bien fácil echar la culpa a los inmigrantes. Pero acá hay falta de inversión. Aquí hay un gran complejo militar financiero, que está financiando la industria militar para todas las guerras sin fin en que Estados Unidos está metido, Ucrania, Afganistán. Ahora quieren lanzar nuevas guerras contra Irán, etc. Entonces, tratan, echan la culpa a algo que realmente no es el problema real. El problema real es la crisis, el colapso de la economía productiva de Estados Unidos, la economía real física, que está en una situación grave y estamos despidiendo a gente de esos trabajos. O esas empresas antes productivas que produjeron bienes de capital, tractores, que estaban invirtiendo en proyectos de infraestructura grande, ahora están produciendo armamentos, ¿no? Entonces, es fácil echar la culpa a la inmigración. Y los diputados, los texanos, los... Y tienes razón, hay gente, por ejemplo, en Texas existe un partido nacionalista que abiertamente promueve la secesión y dice que Texas debe ser un país independiente, que es una locura. Entonces, hay que resolver el problema real. Y en ese contexto, obviamente, se tiene que abordar el tema de los inmigrantes de una forma humana y no deportación, no echar la culpa y el tratamiento de los inmigrantes en la frontera es realmente un horror. Cintia, hablas sobre la resolución por medios humanos del problema de la migración. La información que llega, que uno lee de este lado, hablan de diferencias entre el Partido Demócrata, el gobierno federal de Joe Biden y del republicano Abbott, el gobierno de Texas. Y hablan justamente de que hay diferencias sobre el modo de abordar y resolver la seguridad en la frontera. ¿Cuáles son esas diferencias que parecen irreconciliables y que tienen enfrentados a Washington con Texas? ¿En qué se diferencia? Mira, cuando Biden entró a la presidencia, hablaba, quería tener un plan de inmigración, precisamente, digo, más humana. Quería admitir a más migrantes legales, a los que estaban aquí ilegalmente, quería ofrecerles una opción para legalizar su estadía. Cosas así, pero, y bueno, bajo Trump, por ejemplo, seguramente sabes que su política de inmigración fue un error, deportaba, quería construir el muro en la frontera. Inclusive han construido los países, los estados fronterizos han construido un muro para que no entren. Y el problema es una deportación histórica, si gana. Sí, 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 sí. No, bueno, lo de Trump es un desastre. Otro tema que tenemos, Juan. Sí, el problema es, y como dices, el tema electoral es clave. Biden está pensando en eso, porque su reelección no está garantizada para nada. Entonces, ayer o anteayer dijo, bueno, yo he hecho todo lo que he podido hacer con la frontera y posiblemente vamos a tener que echar más gente, algo así, ¿no? Que está frustrado porque, y ahora quieren hacer un juicio político o están haciendo un juicio político a su ministro Mallorca echándole la culpa por todo el problema de la inmigración. Entonces, francamente, no tiene, en este momento no tiene una política. Los republicanos tampoco tienen política. Y existe este gran, este gran lío, como dices, entre Texas y los, muchos de los estados del sur, suroeste de Estados Unidos contra Washington, que es, es un, es una pelea falsa. Pero están, la están utilizando para, también con el tema electoral, para crear una histeria y un problema diciendo, bueno, ese es el problema de Estados Unidos, que vienen tantos migrantes y nos quitan nuestros empleos y causan problemas, etc. Y el otro tema que quiero mencionar es el, el, el tema de los carteles de la droga, los narcotraficantes que están totalmente involucrados y con, que controlan ese tema de la inmigración. Y nosotros hemos tocado por años el tema de, el control del narcotráfico internacional por la, bueno, Londres y Wall Street, ¿no? Lavado de dinero. Todo el mundo sabe que los carteles están manejando el tema de la inmigración. Claro. Si uno quiere cruzar el, el río Bravo, pues hay que pagar a los carteles. Eso es algo conocido. Ah, y los, inclusive, perdón, sigue. Disculpa que te interrumpí, pero quería aprovechar que tú estás mencionando que el tema de la inmigración se está utilizando con propósitos políticos, propósitos electorales, entiendo que lo estás sugiriendo así, para encubrir otros problemas. Esos problemas serían la crisis económica de los Estados Unidos, era la crisis del sistema financiero global. Y me estás mencionando este problema sistémico interno. ¿Cuáles son esas condiciones de la crisis económica interna que, que no se ven, que no se mencionan fuera de los Estados Unidos y de la cual no conocemos porque solo se centra la atención en este, en este aparente conflicto grave entre Washington y Texas? ¿Qué no se menciona y que le conviene también al discurso o al prestigio de Estados Unidos que no se conozca? Bueno, este, la crisis acá es visible en todos los aspectos, desde la situación social de la población, los problemas sociales, de pobreza, que ya no se pueden pagar muchos de los servicios necesarios, urgentes, de atención médica, educación. Hay un desempleo visible, ¿no? Y problemas de agricultura, también que se debe a políticas deliberadas, que en contra de los agricultores que les dicen que ya no deben producir. Toda la agenda verde que dicen que, bueno, tienen que respetar a la ecología, entonces no deben producir tanto o no deben usar cierto tipo de combustible. Eso es visible también muy grande en Europa hoy. Por eso la manifestación, las manifestaciones tan grandes en Europa de los agricultores. Pero tú puedes pasar por cualquier ciudad grande de Estados Unidos, acá en Washington, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, que en la calle que ves, una cantidad de gente que vive en la calle sin vivienda, no tienen donde vivir. Y gente a veces drogadictos, gente con cuestiones de salud mental, etc. Y vienen, claro. ¿Es un fenómeno presente, disculpa, o es un fenómeno reciente? Porque lo mencionas y parece incompatible de un país que es una superpotencia, ¿no? Sí. Ha crecido bastante en los últimos años. Cada año crece más. Y en la capital del país, en Washington, caminas por cualquier calle y ves la gente viviendo en la calle. Hay refugios especiales para gente cuando hace mucho frío, pero esa es la realidad. Entonces, claro, dicen que vienen los inmigrantes a las municipalidades, o entonces hay que ofrecerles servicios. Los niños van a la escuela. Si hablan español, pues hay que dar las clases de inglés. Esto cuesta dinero, necesita recursos. Y a veces no hay recursos, ni siquiera para los norteamericanos que están ahí, porque las municipalidades sufren austeridad bastante fuerte. Y si se exacerba un movimiento de lucha para hacerse con los beneficios de recursos escasos, en este caso, valga la redundancia, porque bueno, si no hay para los locales, para los norteamericanos, efectivamente van a sentir cierto recelo de que se oriente algún tipo de inversión hacia extranjeros que no están legalizados, ¿no? Sí, y mira, cuáles son las soluciones entonces a esta situación, ¿no? El movimiento al que pertenezco, el movimiento del señor Lyndon Arrush, economista estadista ya fallecido, este, siempre planteamos la necesidad urgente de hacer una reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional, crear un nuevo sistema, este, acá en Estados Unidos necesitamos ya un nuevo sistema de banca nacional, banco nacional, no la reserva federal, que es privado, nuevo sistema crediticio para aumentar la inversión en la economía física, la economía real, la producción que se requiere para resolver estos problemas en todo el país. La construcción de infraestructura, nuestra infraestructura aquí está en un estado de colapso total, trenes, puentes, perrocarriles, carreteras, una situación de colapso. Entonces la idea de la gran potencia de Estados Unidos, en la realidad, la gran potencia está en una situación de desintegración física. Por eso necesitamos mano de obra, este, para hacer todos estos proyectos. Y los migrantes, pues bienvenidos para estas tareas tan, tan cruciales. Es interesante escuchar de ti, Cintia, de una ciudadana norteamericana que justamente tenga esta apreciación diferente a la que se muestra en los medios de comunicación, donde pareciera que es un sentimiento generalizado, casi que homogéneo, de xenofobia o de rechazo hacia la migración. Y entendemos por lo que nos estás diciendo, que en este contexto de crisis económica de los Estados Unidos, no se requiere cerrar las puertas, sino abrirles las puertas a aquellas personas que quieran acercarse, que quieran hacer vida en los Estados Unidos, a pesar de las condiciones que nos estás describiendo. Pero nos estás mencionando las soluciones a lo interno, pero también lo que hace los Estados Unidos, su política exterior, tiene repercusiones en la zona, en América Latina, y crea, lamentablemente, las condiciones también, o así se denuncia, para producir la migración hacia los Estados Unidos. Hay intervencionismo, apoyan a veces a gobiernos que no son estrictamente populares, populares, pero se ajustan a los intereses de los Estados Unidos, a los intereses de los Estados Unidos. La promoción de esa prosperidad compartida. No hay combate a la violencia, a la delincuencia, a la droga. Y entonces, esto va configurando un cóctel complejo en donde se va expulsando a la población nativa de Centroamérica. Hay aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela, lo cual también ha desencadenado, generado una migración inducida. Incluso hace pocas semanas, una comisión del Congreso así lo reconocía, pero no haciendo como una reflexión de una política equivocada, si no lo entendemos así o lo comprendo, tú me corregirás o no, como una munición o argumento en contra de Biden en el contexto de la contienda electoral que se vislumbra este año. Entonces, después de este amplio preámbulo, ¿cuáles crees que pudiesen ser las orientaciones o las estrategias ya hacia afuera de los Estados Unidos para también contener y resolver de una forma más humana esta migración? Bueno, una de las propuestas muy importantes. Mira, Estados Unidos tiene que regresar, tiene que abandonar la geopolítica británica, que es lo que guía a toda su política exterior, que es de enfrentamiento, confrontación con los países con los cuales no está de acuerdo, del sur global, por ejemplo. Y Estados Unidos tiene que regresar a sus raíces republicanos, los principios fundadores, la política de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro y el sistema bancario que estableció para un sistema crediticio de crédito dirigido, inversiones productivas. Proponemos que Estados Unidos regrese a esos principios y que se forja, que forma alianzas con los países del sur, que a veces quizás parece algo imposible, pero es la única opción y que se crea alianzas con los países del sur en base a un programa de desarrollo económico, de alta tecnología, de desarrollo industrial de todas las naciones en defensa de los intereses comunes de todas las naciones. Eso sería la solución real para todos esos problemas y eliminar las condiciones actuales que obligan a la gente a salir de sus países, sea pobreza, conflicto, guerras, hambruna, hambre, etc. y solo con esa solución global se puede resolver la situación. Te estoy escuchando, Cintia, y interpreto que son una serie de propuestas para, voy a tomar el término prestado de Donald Trump, aunque sé que no estás en sintonía con Donald Trump, pero son ideas para volver a ser América grande, volver al origen, entiendo, y ahí quiero aprovechar esta comparación. ¿En qué se distingue o qué diferencia la propuesta de Donald Trump de volver a ser grande Estados Unidos con la que tú me estás diciendo? ¿Qué propone Donald Trump a diferencia de la tuya, que eres una insospechada votante de Trump o seguidora, pero coinciden que los dos quieren volver a ser su país próspero otra vez? ¿Pero qué propone Trump a diferencia de lo que tú me has expuesto ahora? Sí. El problema de Trump es que no entiende nada de la economía. No entiende nada de economía. Y sí, habla de, dice algunas cosas útiles, hay que acabar con la, bueno, salir de la OTAN, que sería buena idea, acabar con las guerras, pero sus planteamientos no sirven, no pueden funcionar en el contexto de la crisis. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué fue elegido Trump? ¿Por qué? Porque él no era, no es parte del establishment político. No, está fuera del establishment. Y eso es muy atractivo para una gran mayoría del pueblo norteamericano que sospechan, no confían en Wall Street, en Washington, donde las grandes empresas multinacionales se sienten agredidos por Wall Street. Entonces, vino Trump, un millonario, pero fuera del establishment político tradicional. Entonces, y tiene alguna gente en su alrededor que es gente muy peligrosa, que le da consejos terribles, como este tipo Steve Bannon, que es un agente de inteligencia. Y su política de inmigración es terrible. Entonces, eso nada tiene que ver con lo que estoy planteando. Estoy diciendo que Estados Unidos tiene que volver a ser el país que fue fundado por grandes humanistas, que fue Hamilton, que fue Franklin, que fue Washington, y que fueron influenciados por grandes humanistas europeos, grandes filósofos. Fíjate que el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos dice que el gobierno tiene la obligación, un mandato para proteger el bienestar general de la población. Por en su Constitución tiene esa obligación y hoy no lo está haciendo. Hay que revivir ese principio. Bien, estamos conversando con Cynthia Rush, analista político en directo desde los Estados Unidos a media hora de Washington nos está mencionando y describiéndonos un contexto de de los eventos recientes en los Estados Unidos, sobre todo los que se relacionan con la migración y cómo este fenómeno está siendo instrumentalizado como un recurso de enfrentamiento entre partidos en vísperas, lo entendemos así, utilizándose para el debate electoral y que no resuelve o no plantea justamente una solución a este problema, sino que visibiliza son las diferencias y el conflicto. Cynthia, nos estamos aproximando ya al final de este espacio, el primero en contexto y bueno, reiteramos que estamos complacidos, agradecidos con tu participación. Un último mensaje u observación que para la audiencia, para las personas que vean este material, que debamos tener en cuenta a la hora de analizar a los Estados Unidos, una recomendación, una observación al respecto. Bueno, gracias Carlos por invitarme, ha sido un gusto realmente conversar contigo. Tenemos mucho trabajo que hacer para resolver estos problemas y en cierto sentido hay poco tiempo porque estamos frente a una amenaza de guerra nuclear, los guerreros acá en Washington están buscando más enfrentamiento con Rusia, con Irán, China, etcétera. Entonces, es imprescindible que creamos un gran movimiento internacional de ciudadanos comprometidos con la paz, con el desarrollo y una nueva arquitectura financiera y de desarrollo para garantizar que tengamos ese futuro que necesitamos, que nuestros niños, nuestros hijos necesitan para garantizar este años y años y décadas de prosperidad y que pueden, su potencial será este enorme. bueno, Cintia, muchísimas gracias por tus palabras y por tu participación en esta primera entrega de En Contexto, entrevistas en contexto con este servidor Carlos Arellán y para la agencia Venezuela News desde Caracas, Venezuela, abordando el tema de la crisis migratoria en los Estados Unidos, este enfrentamiento, así se ha divulgado en los medios de comunicación entre Texas y Washington, la posibilidad, así describen, de un enfrentamiento interno, conflagración, guerra civil, exageración o no, se va a separar Texas o no de los Estados Unidos, es un escenario plausible en el corto, mediano, largo plazo, estamos por verlo. Cintia nos está mencionando de que efectivamente hay sectores internos en Texas, un partido nacionalista que promueve esta corriente, también nos indica que el fenómeno de la migración se está instrumentalizando con fines políticos electorales y no para resolver o configurar una serie de soluciones para abordar este tema, nos dice que al contrario de la creencia de que los migrantes le van a quitar el trabajo a los norteamericanos, hay una crisis económica en los Estados Unidos pero también hay necesidad de mano de obra, de mano de obra y muy bien la migración pudiera insertarse en esa necesidad que tienen los Estados Unidos al respecto. También nos habló de una serie de recomendaciones de medidas que deberían tomarse al interno de los Estados Unidos para resolver la crisis económica que está configurando que se está configurando los Estados Unidos y que está generando una serie de problemas sociales que son prácticamente incompatibles con el prestigio de una nación poderosa o superpotencia como lo son los Estados Unidos. Bueno, dicho esto, llegamos al final de esta primera presentación de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solorza. No les recuerdo, todos los jueves a las 5 de la tarde estará disponible esta entrevista para abordar y conversar sobre temas de actualidad, sobre los que necesitamos y requerimos tener información, visiones alternativas para poder entender en su globalidad muchos de los fenómenos que leemos y de los cuales tenemos aproximación a través de las redes sociales y los teléfonos. No porque una información se repita muchas veces significa que sea cierta, tenemos que tener la inquietud, la duda razonable, la pregunta para inquietar nuestra conciencia de poder desglosar los fenómenos que se están describiendo si en realidad nos están diciendo la verdad o nos están llevando por otro lado y ocultando la esencia de muchos de estos problemas. Así que bueno, no me extiendo más desde Caracas, Venezuela, la agencia Venezuela News. Agradecido que nos hayan acompañado con Cynthia Rush, analista político desde Washington, desarrollando este tema. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Allora. !」 に